Bienvenido a un nuevo video en How to Como, en esta ocasión te hablaré sobre cuál es el horario de las tiendas Oxxo, depósitos y compra de alcohol, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Seguramente en algún momento has escuchado acerca de Oxxo, esta es una cadena de tiendas de conveniencias mexicana fundada en los años 70 y ya se encuentra presente en varios países de América, la cual tiene como misión satisfacer las necesidades cotidianas de sus clientes. Es importante conocer la disponibilidad de horario que nos ofrecen estas tiendas para poder disfrutar de sus productos y servicios sin ningún tipo de inconveniente. Pero bien, ahora vamos a conocer varios aspectos de Oxxo, para que así conozcas un poco más de ella. Muy bien, estando en su página principal, debemos decirte que los depósitos en Oxxo pueden hacerse en cualquiera de sus tiendas alrededor del territorio mexicano, y podemos verificar fácilmente los pasos para realizarlos a través de la página web de Oxxo, seleccionando la opción Servicios en la barra horizontal de la página de inicio, y luego haciendo clic en Pago y Depósito a Tarjetas. Una vez allí, validamos que está disponible para los bancos BBVA, Bancomer, Santander, Scotia Bank, Inbursa, HSBC, Caja Real del Potosí, Financiera Safi, Banco Pell, Caja Morelia Valladolid, Caja Popular Mexicana, Invex, Afirme, Banregio, Falabella y Banco Autofin, en un horario comprendido desde las 6 de la mañana hasta las 10 pm, aún si es día domingo o festivo. Son transacciones completamente seguras, las cuales se verán inmediatamente reflejadas una vez realizado el depósito. Para llevar a cabo la transacción, solo debes presentar los 16 dígitos de la tarjeta, y en caso de ser un depósito a una cuenta telefónica, presentar los 10 números del celular, y se cobrará una comisión de 12 pesos por depósito. Otro punto importante que abordar es el horario de la venta de alcohol en las tiendas OXXO, ya que debido a la reciente pandemia por la que atravesamos y el evidente problema de accidentes de tránsito, se procedió a reducir el horario del expendio de licores. Anteriormente podía comprarse alcohol en las tiendas OXXO hasta la 1 de la madrugada, pero dicho horario no era del todo respetado, por lo cual las autoridades decidieron que el nuevo horario será comprendido entre las 11 de la mañana y 11 de la noche. Ciertamente en algunos OXXO puedes encontrarlo abiertos las 24 horas del día, por lo tanto puedes aprovechar esto. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.